Nosotros somos jóvenes estudiantes de la Universidad de Eton y estamos preparándonos para ser futuros líderes que ejercen el poder omnímodo. ¿Usted, viejo labrador, sabe si el sacerdote dejará que entremos a la celebración de la Santa Misa? ¡Qué lástima! Yo no puedo contestarles. Yo soy un hombre muy primario. Estoy sujeto terriblemente a las pasiones. No pienso casi. Cualquier cosa que les dijese sería una tontería. Yo lo que más hago es... Siempre con putas, eso sí. También bebo una gotica.